Triple éxito para Truec, otra ronda. Thomas Vinterberg ha sido distinguido con el premio a la mejor dirección del cine europeo por una película considerada, además, la mejor del viejo continente este año. Salud, estoy muy, muy orgulloso de todo esto. He tomado parte en una fantástica competición. ¡Wow! Los otros directores que aspiraban al título son mucho mejores que yo. Es fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias. En el apartado femenino, la alemana Paula Berg dejó a la española Marta Nieto con la miel en los labios. Berg se llevó el premio a la mejor actriz por su interpretación en Ondina. El título evoca el mito forjado sobre la ninfa de agua que tiene que contraer matrimonio con un humano para así poder obtener el alma. En caso de que su prometido la traicione, Ondina quedará condenada a volver al mundo acuático y tendrá que matar al hombre que la ha engañado.